yo ya lo tengo descargado aquí a symphony bueno tenemos el proyecto descargado aquí totalmente recién bajado para no bajar el proyecto de nuevo así que vamos a poner CRUD con AC y AC admin bueno vamos a hacer un CRUD completo desde cero aquí lo tenemos recién descargado así que vamos a sublimar test y vamos a seguir todos los pasos lo primero que tenemos que hacer es editar el EN entonces vamos a pasarle los datos a la base de datos el root, el password, en este caso ver en blanco y el nombre de la base de datos, vamos a ponerle CRUD perfecto guardamos los cambios bueno inmediatamente ahora vamos a crear la base de datos entonces aquí tenemos el comando php-bin-console-doctrine-database-create-pum creo la base de datos ahora vamos a crear las entidades el comando es bin php-bin-console-make-entidad o e también podemos usar eso así e y funciona lo mismo y aquí vamos a ponerle la primera entidad que vamos a crear categoría se llama damos enter nos pide qué campo va a tener categoría va a tener nombre el nombre la categoría y enter es de tipo string y va a poner no más de 100 caracteres enter me dice si es imprescindible si puede ser nuleable o no puede ser nulo o no puede ser nulo vamos a poner que no puede ser nulo y listo con esto es suficiente por categoría damos enter así que vamos a ejecutar lo mismo para producto producto la entidad producto enter nos pide qué campo que tiene que tener el nombre del producto va a ser string va a tener también un ancho de 100 caracteres y tiene que no puede ser nulo tampoco enter otro campo vamos a darle precio del producto vamos a darle enter si dice string vamos a ponerle decimal vamos a ponerle que sea con 10 decimales ahí tenemos claramente enter simplemente y listo de esta manera ya tenemos todo enter y tenemos las dos entidades pero no están relacionadas podemos verla en php miadmin vamos a verla rápidamente aquí tenemos crud vemos que no tenemos las tablas aún así que podemos crearlas para ver primero bueno aquí tenemos el comando php doctrine cinema update force para crear las tablas ahí creamos las tablas entonces ahora vamos a chequear si las tablas fueron creadas acá las tenemos vamos a ir a más diseñador y aquí tenemos las dos tablas que acabamos de crear pero no tienen ningún tipo de relación que es lo que justamente vamos a hacer ahora bueno la reacción es muy fácil vamos a ejecutar nuevamente el comando para crear una entidad y en este caso en vez de crearla vamos a modificarla vamos a ir a categoría al poner mayúscula categoría ya me ayuda el ayudante doy enter y me dice qué campo quiero agregar voy a agregar un campo que se llama productos cuando yo invoque a productos este voy a tener todos los productos de esa categoría así que al campo le voy a llamar productos voy a dar enter me dice qué tipo de campo va a ser y va a ser un tipo de campo relación yo hago el presionar r me ayuda el ayudante me dice qué entidad quiero relacionar con categoría más el producto presiono la p aparece el producto enter me dice qué tipo de relación que va a hacer quiero hacer quiero hacer la relación one to money uno a muchos one to money presiono la o me sube el existente enter me dice acá que va a crear otro campo en producto claramente ahí va a crear un campo categoría en producto yo le doy enter lo dejo que si me sigue diciendo que va a crear otra otra propiedad que no puede ser nube enter todo entera todo entera por defecto está bien y bueno este si yo bicho ahora y actualizo esto veo que no voy a tener ningún cambio porque tengo que generar de nuevo las tablas para que se refleje el cambio así que voy a usar el comando para crear las tablas que aquí está lo ven claramente es el comando para crear la tabla le doy enter genero nuevamente las tablas si tuviera datos los perdería estoy generando todo de cero y ahora actualizo veo que tengo la relación automáticamente entre categoría que una categoría tiene muchos productos bueno perfecto por ahora así que ahora vamos a continuar damos enter la página oficial de symphony también está esto no hay problema pero me parece que está más claro y más rápido así vamos ahí instalamos el bundle entonces que tiene que ver con o sea el plugin por decirlo de alguna manera de ese admin ahora vamos a crear una carpeta ahora vamos a crear una carpeta en crs controller nueva folder que se llame admin 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 enter vamos a crear ahora el controlador para el dashboard el controlador de admin para dashboard así de esta manera damos enter contestamos que si contestamos que si es donde va a crearlo ya tenemos la carpeta creada ven crs control admin enter y pronto yo voy a actualizar aquí y ya veo automáticamente aquí el controlador correspondiente al dashboard verdad vamos a crear los CRUD automáticamente correspondiente a cada entidad yo con este comando pchp console make admin CRUD lo doy enter y automáticamente me pregunta que CRUD quiero crear si presiono 0 o 1 vamos a 0 categoría no presionar la O el 0 vamos a crear el CRUD automáticamente de categoría enter 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 nuevamente generamos otro CRUD enter y vamos ahora presionar el 1 la entidad de producto enter 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 y ya tenemos todo pronto yo voy a actualizar aquí y veo que me generó dashboard categoría y producto aquí tengo claramente ya todo para trabajar symphony server vamos a ejecutar el servidor de symphony vamos a ver qué está pasando en pantalla lo ejecuto y aquí voy a colocar admin automáticamente ya está el CRUD pero me dice algunas cosas que tengo que agregar aquí claramente me dice acá que tengo que agregarle al index de admin vamos a localizar dónde estamos primero dashboard controller aquí estamos dashboard controller esta es la ruta por eso entramos a admin la podemos cambiar si queremos y aquí vamos a reemplazar esto esto que tiene acá no lo vamos a tener vamos a reemplazar bueno él nos está diciendo aquí lo que tenemos que colocar todo este código copiamos el código y reemplazamos este index por el código que nos acabamos de traer perfecto perfecto guardamos los cambios por ahora yo voy a activar esto porque es para controlar qué usuario va a ingresar y por ahora no vamos a dejarlo libre en primera instancia bueno inmediatamente acto seguido vamos a colocarle aquí donde dice on mi controlador CRUD vamos a ponerle aquí ni menos ni menos qué categoría que queremos inicializar recordemos categoría recordemos categoría aquí está es el CRUD de control y tenemos que dar botón derecho aquí importar clase aceptar bueno por la mayoría de los errores aparece porque no importamos las clases correctamente ahora vamos a ir aquí debajo acá vemos vamos a activar esto vamos a decirle aquí en label categorías aquí le podemos poner la clase del i que en este caso no le voy a colocar nada y aquí le coloco la clase la entidad categoría listo con esto se actualizo también tengo que importar la clase categoría siempre importar todo lo que hacemos nuevo que aparece en verde control s vamos a ver si funciona actualizamos aquí nos dio un error aquí porque nos olvidamos de importar algo ahora sí tenemos que importar esta clase me dijo que no existía porque tenemos que importarla control s listo actualizamos y ahora ya tenemos el CRUD vamos a entrar aquí y vemos que tenemos categoría así como estoy ya puedo agregar si quiero una categoría le voy a poner insumos doy enter y bueno ya con esto tengo la categoría insumos bueno ahora quiero colocarle productos es tan fácil como colocar esto aquí pero no se apunen que hay más que hay más que saber vale vamos a poner productos siempre importando vamos aquí importar guardamos esto listo este ahora vamos a ver que nos va a dar un error esto yo voy a actualizar por ahora abro aquí tengo productos pero cuando yo quiero ingresar el producto no tengo la opción categoría o sea que no puedo decirle a qué categoría pertenece eso es lo que vamos a estar haciendo en este momento bien rápido y fácil vamos a ir al controlador productos que es lo que queremos mostrar vamos a habilitar este código que esto nos muestra ni más ni menos que los campos que queremos mostrar yo si quiero mostrar el campo id ahí le pongo el campo id en este caso no lo quiero mostrar si quiero mostrar el texto aquí de el nombre del producto perfecto si tengo un campo de grande un campo de editor de texto pongo la descripción en este caso no tengo y ahora me queda simplemente un campo que es el campo de asociación de categoría entonces tengo me falta precio aquí entonces voy a poner aquí el precio control c control b y pongo precio eso tendría que ser por cada campo pero lo importante es que tengo la categoría aquí yo la guardo voy a actualizar y voy a ver un error en pantalla actualizo esto y vemos que me dice un error bueno antes que nada tenemos que importar esto todo lo que está en verde hay que importarlo porque son las clases guardamos ejecutamos nuevamente y me dice que la categoría no se puede convertir a string tenemos que abrir la entidad categoría en este caso ya es la entidad aquí entidad categoría nos vamos al final del código y aquí vamos a pegar lo que es tu string convierte a string el nombre en este caso dice nombre porque yo tengo nombre en la categoría aquí está nombre set nombre si yo tuviera name pondría name acá listo control s actualizamos de aquí ya tenemos puede ingresar un producto se lo puede llamar hoja 4 puede tener un precio de 246 y tiene una categoría de insumos aquí le doy crear o enter y automáticamente aquí ya tengo el producto hoja 4 el precio y la categoría puedo editarla perfectamente puedo también hacer clic en categoría y ver la categoría te puedo editar también la categoría puedo ponerle insumos 2 salvo los cambios y cuando me venga a producto ya veo que pertenece a insumos 2 quiere decir que también puedo cambiarle la categoría incluso esto es bastante increíble salvo los cambios de cómo estaba voy nuevamente a producto y ya tengo mi producto ingresado con su categoría correspondiente bueno eso fue todo por hoy soy Rick Martínez y el 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 ¡Gracias!